Antioquia es mágica, recórrela es la estrategia de promoción que tenemos para las vacaciones de mitad de año, donde invitamos a todos nuestros visitantes y turistas a recorrer el departamento antioqueño. Básicamente focalizamos nuestros esfuerzos en instalar capacidades y habilidades en los territorios y nos encontramos en el suroeste con toda la tipología de turismo de naturaleza, además en el oriente con todo el turismo de aventura y en el Urabá antioqueño a quienes invitamos a recorrer este golfo, donde somos el segundo departamento con mayor extensión de costa para hacer un turismo de sol y playa. La campaña básicamente busca es atraer un turismo local, hoy estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en atraer visitantes y turistas a nivel local y nacional, porque lo que queremos es que volvamos otra vez a recorrer nuestros municipios, a pueblear, a comprar antioqueño, a comprar local, que es básicamente nuestro esfuerzo durante este tiempo de campaña. Antioquia es absolutamente biodiverso, tenemos fauna, flora, pero además una gastronomía increíble. Contamos con este bendito chicharrón en el municipio de Don Matías, pero también con una gastronomía de cocina de autor en el municipio de Marinilla, por ejemplo. Son territorios que han venido desarrollando todo este componente gastronómico que nos permite saborear toda esta cultura de nuestro departamento. Antioquia es Mágica, como estrategia global del componente de turismo del departamento, tiene sus focos en el desarrollo de municipios que tradicionalmente no son conocidos como destinos turísticos, entonces buscamos hacer un realce de las capacidades y habilidades de estos municipios en el territorio a través de instalar nuevos atractivos turísticos, como es el caso del municipio de Venecia, donde tenemos la calle de los murales. En el municipio de San Vicente Ferrer contamos con el mural de tradición de todo lo que es esta cultura en el municipio, los cuales invitamos a que todos vayan y recorran estos nuevos destinos. Contamos con la calle Azul, que está ubicada en el municipio de Don Matías, es un nuevo atractivo turístico que hicimos en el proceso de Antioquia es Mágica para atraer a los visitantes y a los turistas a que recorran y conozcan un poco sobre toda esta producción económica que tiene este municipio en materia de textiles. Unidos. Gobernación de Antioquia.